Bueno, seguimos aquí, grabando. Bueno, ¿quién es? No me conocen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Aquí andamos. Aquí andamos caminando en el tren. Está bueno, está bueno. Pues sí, ya andaron ahí dando la vuelta aquí. ¿Y no huyeron de la abuela? ¿No huyeron de la abuela? ¿Ahí estamos todos? Pues baje. Bueno, esta es la casa del tío Rafael. ¿Ya casi la termino? ¿Ya la llevo? Ya casi la termino. Sí. Ya le echó hasta... Hasta ahí, hasta la base también. ¿Ven? Ahí está. Aquí andamos en el 3. Polígono 4, ¿va? Eso es. Hola Joel. Estamos con Joel. ¿Ven qué tiene el lion? Mira, aquí. Esta es la casa del lion de Tía Monaco. ¿La Jessica? La Jessica. Sí. No, la Jessica es la Jessica. No, esa es la Jessica. No, esa es la Jessica. No, esta es la Jessica. No, esta es la Jacken y la Jessica. ¿Y aquí? El del señor. El señor de los palos. ¿Qué iba ahí? Oh, ok. ¿Cómo se llama? O no sé. No sé cómo se llama. A ver cómo se llama. Sí. Entonces, ¿y esta carretera? ¿Cómo se llama? Aquí donde vamos? Aquí por el 3. Este es el redondel de adentro. O sea, cada calle tiene su nombre. Sí. Pero no le han puesto ahí. Es cada quien sabe allá nomás. Pero cada calle tiene su polígono. Ojo. Mero ahí. Ajá. Como el primero es la entrada. Ajá, la entrada. Y después el 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Y usted cuánto tiempo tiene ahí aquí? Yo, no sé, casi un año. Un año. Menos. Un año que viene. ¿Ella no va a regresar? No, ya no. ¿Por qué? Vaya, miren, hay manguitos. Miren, vean. Hay mangos. Agarra una piedra. Agarra una piedra para cortar mangos aquí. Vamos a ver la maringuitos. Como está en la calle, va. Sí, sí. Si está en la calle libre. Sí, ya de aquí para adentro. Ya no. La rama. Ya la. Buenas. Esto es el 3. Que vamos a dar la vuelta al polígono 3 de regreso. Ya le dimos vuelta a toda la manzana. ¿Y así? Bueno. ¿Qué tantos? Para la olla. Ya, para hacer la sopa. Está muy chiquito. Hay que dejarlo que crezca. Miren nomás cómo está todo aquí en el 3. La diferencia, va. Miren las calles, bien bonitas, va. Y gracias a quién, esta calle. Al que estaba antes. ¿Cómo se llama al que estaba antes? Al doctor. Mejía. Rigoberto. Rigoberto Mejía. Hizo buenas obras, va. Sí. Y este nuevo, ¿cómo la miran ustedes? ¿El qué? El nuevo. Ahí vamos. Sí. Vamos chequeando, a ver cómo está. Yo llevo 5 años y estoy ya voy chequeando. Eso sí, va. Me falta todavía como 2 años, ¿no? Y esto es lo que hay aquí, en el 3 que andamos. Polígano 3, el 3. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, aquí vamos en el polígono número 3, caminando aquí en el 3, va. Sí. Ajá, llegando casi al 2. No, está lejos del 2. Está lejos del 2. Yo pensé que ya estábamos en el 2. El 2 queda donde está el agroservicio. Ajá. Para acá. Pues sí. ¿Y usted es de aquí del 3? Sí, somos ya. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo le gusta vivir aquí en el 3? Bien. ¿Sí? ¿Está mejor que en los otros lados? No. Pero no se compara con las cuevitas, ¿verdad? No, no. Las cuevitas es otro nivel. ¿Verdad que sí? Sí. Eso sí, es así. Bastante diferente. Yo creo que ni han ido ustedes a las cuevitas. Sí. ¿Y la Rubí? Allá en la casa. En la casa de ella. Ah, entonces la vamos a ir a levantar ahorita. ¿Y por qué no vino? Ay, eso está malo. ¿Y aquí hay una iglesia o qué es aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y ahí está la cancha? Están jugando. ¿Quién está jugando ahorita? ¿Jugando también? Sí. Ah. Este es el... Lo destrozo. Están jugando. Ahí está. ¿Y quién va ganando? Están jugando el pasado, quizás. Oh, están entrenando nada más. Sí. Ese árbol de mango ya tiene años. Ahí va. Ya tiene. Ya casi, ya casi. Sí, bueno. Pero sí van a arrancar. Sí. Miren, ahí están. Están los bichos allá a jugar. ¡Ey, ganen, pues! ¡Ganen! Si no, gana, pues! Este es el polígono 4. Este es el polígono 4. Aquí hay una tienda, ¿verdad? ¿Cuántas tiendas hay aquí? Dos. Aquí hay dos. ¿Cómo se llaman las tiendas? A saber. ¿Ah? No tienen nombre. ¿A dónde está la primera? Esa es la de aquí de blanco. Esa es la primera tienda. ¿Y mi tía ya no hace pupusa? No, ya no. Ya no, bueno, porque antes eran las... Ah, no, aquí van las mangoniadas. Mangoneadas vienen aquí. Ajá. Oh, y hay mango ahí. De esos palos de mango hacen los mangoniados. Sí. 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 Vamos a la tienda, si no hay... ¿O así te llaman? No. Este es el pan. O es el pan. Sí. Oh. Esto es... Esta es la segunda tienda. Tienda Ale. Miren, pero esa tienda está grande usted. Aquí me voy a modelar. ¿Ah? Aquí me voy a modelar. Sí, ya está la tienda Ale. ¿Qué venden aquí en la tienda Ale? Aquí venden... Aquí venden... Es una tienda grande. Sí. Ay, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Voy a entrevistarla. Aquí tiene su tienda. Ay, no. Ah. Aquí estamos. ¿O sí? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Tere. ¿Están vivo? No. Ah. No, no se perdió. No, no te envío, pero es un video. Ah. ¿En qué polígono estamos para que le vayan a comprar? Miren, usted diga, hombre. ¿Cómo se llama desde ahí? Bolígono 4. Bolígono 4. ¿Cómo se llama la tienda? Ahí arriba, tienda Ale. ¿Tienda Ale? Oh. ¿Y ahora quién vive en el 3? Ah. En el 1, ¿ah? Sí. Ah. Ah. ¿Ya? Una täll окée no viene, ¿verdad? Pues sí. Yo no sabía. Yo no sabía. Ando con las primitas ahí. Ah. Sí. Ahí iba la tía. Sí. Sí. Bueno. Bueno.